Atención a toda la población, niñas y niños, títeres y títeras. Llegó el trío de tres superhéroes. ¡Ay, Federico! Pero claro, si somos un trío, tiene que ser de tres, ¿no? El super Pipo Pipo, ella, Super Maciel, y yo, Super Fede. ¡Ay, Fede! ¿Se te ocurren cada cosa? Hoy vamos a jugar a los superhéroes. Pipo Pipo, clarisimísimo que sí. Nosotros vivimos en un sitio donde conviven muchos superhéroes como Elpidio Valdés, el Capitán Plin, Fernanda... Federico Maldemar... ¡No! Yo ahora soy Super Fede y voy a demostrar mi vuelo de superhéroe. ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera! ¡Ay, Federico, no! ¡Ay! ¡Fallaron mis superpoderes! Es que para volar como un superhéroe, tienes que levantar la patica así y estirar el puño así. Mira para eso, tú. Pipo Pipo, bolo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. La imaginación es uno de los ingredientes fundamentales para jugar a los superhéroes. Por eso el programa de hoy va a ser muy divertido. Bienvenidos a Fede TV, una invitación a ver muñes cubanos con inclusión de lengua de señas. ¡Comenzamos! ¿Cómo es eso de levantar la patica? ¡Comenzamos! 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 Antes que la antena y Gato Network Que los Playstation y el Nintendo Antes que la tarde se politizaran Que Papá Noé otra vez colonizara Antes que deportes por computadoras Y que tuviera muchas caras la televisora Que jueguitos en los celulares Kitty, Dora, Diego y otros avatares Y ahora está pedicos odiando al hombre araña Que los bancos de películas extrañas Yo fui novio de María Silvia Aunque ella no se enterara Me fui descarga al machete Hágalo pescar cajadas Creo que un vampiro coroneta Lanzaba la clarinata Supe historias de la silla La importancia de una tuerca Se me pegaron manías Que todavía no me sueltan Alérgico a media cara Y al de mentira profunda Desde el centro de mi rabia Aún le grito Rata inmunda Y usted, coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho Sepa que ahí tiene su casa Y usted, coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho Sepa que ahí tiene su casa Fui novio de María Silvia Aunque ella no se enterara Me fui descarga al machete Hágalo pescar cajadas Creo que un vampiro coroneta Lanzaba la clarinata Supe historia de la silla La importancia de una tuerca Se me pegaron manías Que todavía no me sueltan Alérgico a media cara Y al de mentira profunda Desde el centro de mi rabia Aún le grito Rata inmunda Y usted, coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho Sepa que ahí tiene su casa Y usted, coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho Sepa que ahí tiene su casa Elpidio Valdés Representa una parte De la historia De nuestras guerras De independencia Juan Padrón Fue su creador Al principio Pareció como historieta Pero luego Se hizo famoso En el cine Como dibujo animado Y el actor Que ponía voz A ese superhéroe cubano Se llamaba Fran González ¿Quién es el papá Del Capitán Plin? Jorge Oliver Medina Que no solo creó A ese gato verde maravilloso Sino a una tropa De muchos personajes Que aparecen En la isla del coco ¿Y Fernanda? El papá de Fernanda Es Mario Riva La serie aún Se sigue construyendo Y junto a esa niña Investigadora Aparecen Cucho Tocho Y Tirrastrillo Y Agruma Yo soy amigo De ellos Yo lo sé Tú sabes Que hay un capítulo Donde aparece El Capitán Gorrita Pues vamos a ver Ese muñe Fernanda Menos mal Que algún día Me llaman correctamente ¿Qué pasa? Que ella gruma ¡Ah! ¡Ah! Deja la asustadera Yagruma Se cayó En un pozo ciego Eso le venía a decir ¿Dónde? Comiendo gofio Con su muñeca ¡Vamos! Yagruma ¿Estás bien? ¿Cómo va a estar bien Fernanda? ¿Y eso qué es? ¡Ay! Gracias por salvarnos No fuimos nosotros ¿Alguno vio algo? Nada Nananina Vamos Dolores ¡Aaah! Párate ahí Gordito Vamos Entrega la pelota ¡No, no! ¡Auxilio! Oye pero Tú tranquilo Ahí con tu pelota Vamos a caerle Al guanajo este A lo mejor Tuvimos un momento De hipnosis colectiva ¡Oigan! Lo 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 que me acaba de pasar Un 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 superhéroe Me salvó Cayó como un rayo Arriba de unos abusadores Que me querían quitar la pelota Y pim, pam, pum Pero lo viste bien Clarito Tiene un antifaz Y una capa ¿Qué tú crees Fernanda? Aquí hay algo raro Y lo voy a averiguar Mi madre ¿Qué hago? ¿Qué te sucede Iti? Se me perdió El libro De la edad de oro No te preocupes Gracias Pero ¿Cómo te llamas? El Capitán Gorrita Fernanda ¡Ah! Iti Tú también Lo vi Fernanda Lo vi Se llama El Capitán Gorrita ¿Cómo? Y tiene visión Tridimensional Vamos a ver a Petardo Ven acá Musazo Que te vas a caer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mamá! Gracias. Tremendo rescate aéreo. ¡Ese es mi deber! Hasta la vista. ¿Y qué las trae por aquí? Tú, por casualidad, estás trabajando en algún robot. Están de suerte. ¿Ves? Ahí está tu superhéroe. Se llama Zumba T. Fernanda, este no es el que yo vi. Oye, petardo, Zumba T. ¿Vuela? Claro. ¡Miren esto! No se preocupen. Yo lo controlo. ¡Petardo! ¡Petardo! ¡Ay! ¡Petardo! ¡Petardo! ¡Zumba! ¡Zumba! ¿Y esto qué es? ¿Qué hacen aquí? En busca del superhéroe. Pero este no es el tipo. Eso dije yo. ¡El Zumba T. ¡Se fueron! ¡Superhéroes! Rastrillo, ¿cómo tú sabías que ese no era el tipo? Oye, Fernanda, yo lo di clarito, clarito. ¿Me salvó la vida? Y se llama el Capitán Gorrita. Eso mismo. Nadie está por encima de la ley. ¡Betrone! ¡No se juega en la calle! Sí, sí. Gracias. ¡Fernan! ¡Te enteraste! ¿De qué? ¡El Capitán Gorrita! ¡Le salvó la vida a Petrone! ¡Ay, Fernan! ¡Qué lindo es! ¡Sigan! ¡Sigan con la bobería esa! ¡Vamos, Bejucu! ¡Ah! ¿Tú siempre tan incrédula? ¡Oh, oh! Oye, niñita. ¡Apártate! Yo soy una dama. ¿Y el qué? ¡Auxilio! ¡Corre para la casa, Bejucu! ¡Mispao! ¡Franquila, niña Fernanda! ¡Clin! ¡Lo siento, niña Fernanda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora te toca a ti, niñita! ¡No! ¡Ahora te toca a ti! ¿Están bien? Sí, 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 pero existe de verdad. Él sí es el mejor. ¿Cómo un niño logra esos poderes? ¡Eso es una larga historia! Bueno, hasta la vista. ¡Espera! ¡No, no! ¿No te puedes ir así? ¿Me tienes que decir quién eres? Por favor, sí. Por favor, sí. Lo de la bobería esa de las películas de los superhéroes. Los niños tenemos derecho a soñar, ¿no? Tocha tiene razón, pero no se puede soñar en la clase de matemáticas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy en FEDE TV estamos hablando de los superhéroes. Un superhéroe es capaz de ilusionar a un niño y conseguir lo que solo hasta entonces se escondía en un lugar muy, muy lejano, sus sueños. ¿Cuántos de ustedes no han sentido que se parecen a Elpidio, al Capitán Plin o a Fernanda? Para muchos niños, sus padres también son supermamás, superpapás, también hay supertías, superabuelas. No es de asombrar encontrar dibujos en los que les atribuyen poderes a miembros de la familia. Lo que nunca cambia es la mirada de los niños, porque cuando los ojos de un niño se empapan de ilusión, proyectan ese brillo mágico y cegador que te atrapa irremediablemente. Lo aprendiste aquí, en FEDE TV. ¡Maravillosisísimo! Si sospecho por si acaso que algo por ahí anda mal, investigo paso a paso y siempre atrapo al criminal. Mis amigos son mi ayuda y también son sospechosos, pues mis notas y mi lupa los delatan a unos y a otros. Aunque de mí algunos se ríen, soy una gran detective. Tengo a los malos trampas y mi nombre es Fernanda. Necesitas de mi ayuda, nunca dudes en buscarme. Cuso, tocho, rastrillo y agruma, te dirán dónde encontrarme. Cuando se complica todo, yo nunca me desanimo. Estudiar es un buen modo de tener la solución. Observar también me gusta lo que ocurre en todas partes. Casi nada ya me asusta. Sin temor busco al culpable. Aunque de mí algunos se ríen, soy una gran detective. Cuso, tocho, rastrillo y agruma, te dirán dónde encontrarme. Cuso, tocho, rastrillo y agruma, te dirán dónde encontrarme. Te dirán dónde encontrarme. Te dirán dónde encontrarme. Nuevamente tenemos a nuestra gran amiga Nicole. Bienvenida Nicole, la FEDTV. ¿Cómo tú estás? Bien. Bien, ¿estás contenta de estar aquí con nosotros? Y es tan importante recordar esas señas que aprendimos en la primera temporada. ¿Y sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo, en estas señas que nos vas a recordar hoy, a veces me pierdo. Por ejemplo, yo no sé diferenciar entre amistad y amigo, por ejemplo. ¿Cuál es la de amistad? Amistad. Bien, con mucha fortaleza. ¿Y amigos, entonces cuál sería? Esta. Ah, claro, la diferencia. Que somos ya amigos. Exacto. La diferencia está en que nos estamos dando las manos, ¿verdad? Sí. Ah, qué bien, qué bien. Y entonces, la seña de solidaridad. Es esta. Tú me ayudas, yo te ayudo, nos ayudamos. Qué bien, qué bonito. Yo te ayudo, tú me ayudas, nos ayudamos. Tú tienes muchos amigos. ¿Y dónde los conociste? ¿Aquí? En Fede TV. Nos vemos la próxima semana. Te quiero muchísimísimo. Yo igual. Ya es tiempo de conocer nuevas señas. Por eso, como por arte de magia, se abre el portal de Animaseñas. Hola, Raima. Hola, Pipa Pipa. Hoy estamos hablando de los superhéroes. Por ejemplo, me gustaría conocer esa seña. Superhéroe. Superhéroe. Valiente. Qué bien. ¿Y bondadoso? O sea que un superhéroe puede ser valiente y bondadoso. Gracias, Raima. Chao, Pipa Pipa. Te esperamos la próxima semana. Chao, Pipa Pipa. Chao, Pipa Pipa. Chao, Pipa Pipa. ¡Gracias! ¡Gracias! Vivo, orgulloso de pertenecer a un sitio como este donde se hace magia desde el universo de los muñes. En el ICAI, Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico. Y yo también, Fede, yo también. ¿Sabes qué? Cada día son más las películas y las series en las que aparecen como protagonistas los superhéroes. Asimismo, desde esos dibujos y con mucha fantasía, todo parece ser fácil de alcanzar. Mmm, muchas niñas y niños quieren hasta parecerse a esos superhéroes. Pero ¿sabes qué? Es responsabilidad de los padres saber a qué tipo de contenido acceden sus hijos y tener con ellos algunas conversaciones concretas. ¿Situaciones concretas viene de pan con croqueta? No, no precisamente, mi ratoncito. Por ejemplo, ¿cuál es tu superpoder? Eh, yo, eh, este, yo no vuelo, no me transformo en bicho, no lanzo rayos láser, pipa, pipa, no tengo superpoderes. Ja, 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 tienes más de los que tú imaginas. Mira, haces reír a la gente con tus ocurrencias. Tú haces feliz a muchos con tus cuentas, ya sea en la radio, en el cine, en la tele o en la peña. Y Maciel, Maciel nos ayuda a comunicarnos. Ese es su superpoder. Todos tenemos superpoderes. ¡Exacto! Es lo que quería que entendieras. Todos, absolutamente todos, tenemos superpoderes, una misión en la vida. Y eso nos hace especiales y únicos en este mundo. ¿Y tú, desde casa, ya averiguaste cuál es tu superpoder? Ayudar a mamá o a papá puede ser uno de ellos. Estudiar mucho también. Ahora recordemos las señas que Rayma nos mostró hoy con su superpoder, el de enseñarnos. Hoy aprendimos en el portal de AnimaSeña, superhéroe, valiente y noble. Ya se comunican con nosotros nuestros amigos por WhatsApp. ¡Hola, superamigos! Yo soy Carlita, la youtuber del universo de Federico Maldemar. Y hoy estoy con Víctor Darío para darle paso al WhatsApp. Los superhéroes son aquellas personas que salvan al mundo y ayudan a los demás. En la COVID uno de los superhéroes era el médico. Hola, mi nombre es Samantha y el día de hoy les voy a hablar de un superfavorito, que es mi papá. Papi, te amo. Estos son nuestros enlaces. Ya no queda tiempo para más. Gracias por acompañarnos desde casa. Federico, ¿ya aprendiste cómo vuelan los superhéroes? Pon el puñeto así y levanta la patica así. Algún día seré grande, vas a ver. Y quizás un superhéroe pueda ser, con la magia de un superpoder, a todos ayudaré. Te aseguro que no tienes que crecer, ni algún superpoder desarrollar. El superhéroe de la vida real no se sienta a esperar, porque cuidan nuestra escuela, nuestras casas, nuestros sueños, nuestro amor, nuestra salud. Tienes razón, entonces todos tenemos un superpoder. Si eres pequeño, sin musculatura, descubre tu superpoder. Si tú estás tira, calzas con ternura, un superhéroe puede ser. Si eres pequeño, sin musculatura, descubre tu superpoder. Si eres pequeño, sin musculatura, descubre tu superpoder. Si eres pequeño, sin musculatura, descubre tu superpoder.